¿Qué es la comunidad del Palmar? Están de las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche con alcohol en gel, hay otros chicos que están limpiando el cajero, cada que salen las personas, cierta cantidad de personas entran y salen, limpian el cajero, fumigan y después en la entrada también, estamos en la entrada con los chicos ahí de la municipalidad, al cual les quiero agradecer a ellos porque están cumpliendo como tiene que ser. ¿Se controla como se está controlando acá también? Sí, sí, allá controlamos, tenemos, el intendente nos dio los aparatos para medir, ahí también nos va a ganar un uno y se controla, se le fumiga el vehículo, tenemos dos motobadañas que estamos fumigando a todas las personas, lamentablemente gente de Pampa el Indio que vienen o de lugares afectados no le dejamos entrar, todas esas cosas, al que entra la policía le hace un control. ¿Están trabajando coordinadamente con la policía? Sí, 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 gracias, con el jefe Coman, estamos trabajando coordinadamente, hay gente que no entiende, que todavía están malas, que bueno, pero bueno, eso lamentablemente en todos lados está pasando, creo, ¿no? Sí, 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 sí Uno me dijo que no son matriculadas y tienen su matrícula, todo, así que estamos bastante ordenados. Sí, dice la gente que hace la cuarentena. Sí, la gente, gracias a Dios, hace la cuarentena, entiende. Hay gente que no quiere entender, pero bueno, ahora están entendiendo espacito. Y se trata de cumplir todo por ahí y cosas que se nos da de las manos. Bueno, porque esto yo creo que nunca pasó y creo que para todo es nuevo. Así que se hace lo que se puede, dijo. Mientras tanto la municipalidad o la delegación municipal está cumpliendo con los servicios también. Sí, estamos cortando el pasto, levantando la basura, digamos. Y así algunas otras cosas que necesitan la gente. Estamos ahí asistiendo a los ancianos que no pueden venir a llevar sus medicamentos. Le llevamos, le traemos de la asistencia del profe, todos esos medicamentos que ellos no pueden porque, por harto llego, ¿vio? Claro. Así que bastante se está trabajando. Con respecto a trámites en el cajero, ¿no hay inconvenientes? ¿No hubo inconvenientes de amontonamiento, digo? No, 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 porque tenemos dos policías y tenemos los chicos de la municipalidad, de la delegación, que están continuamente. Inclusive nos tomamos el trabajo de hacer los círculos que estén y continuamente. Por supuesto, por ahí momentos que ya te saturan y se abandonan, pero igual en el momento que podemos le estamos... Pero entienden bastante, bastante. Así que estoy muy agradecido hasta ahora por... Yo como delegado de la comunidad, de todos que nos están ayudando. Y por supuesto, no va a faltar siempre el que te lleva una gaseosa, un bizcochito para que vos puedas... A eso también le agradezco a esa gente. No colaboraron con alcohol, no colaboraron con barbijo, no colaboraron con algodón. Colaboran la gente. Y la municipalidad también, la intendente también, estuvo el fin de semana, el intendente estuvo ahí, presente. Así que hasta ahora estamos bien. En la lucha. Bien, muchas gracias. Gracias a ustedes.